¡Hola! En el video del día de hoy continuamos con el December Daily y ahora vamos a hacer la página, el día número 18 y para este tengo este sobrecito, aquí tengo mi fotografía, nada más que pues quiero que quede aquí en el sobrecito y corté este otro papelito para ponerlo acá abajo, entonces vamos a decorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.